Música Entre nubes el espejo de una estrella me alumbró El cristal de su diamante a mi alma enamoró Alerta de spoilers desde que la gente vio esta parte en el cómic Se lo ha preguntado, por eso les traeré lo que a mi parecer Y con los datos proporcionados por la serie hasta ahora Habría pasado si no descubrían a los restauradores del día según Zeke Si no traicionaba a sus padres los habrían descubierto de igual modo Así que vamos a un hipotético caso en que Marley no sospecha de los restauradores del día Zeke no delataría a sus padres y de alguna manera no los descubrirían Kruger entregaría su poder y enviaría a una persona que no sea Grisa A las murallas en el mismo barco en que Vigirían los guerreros Con la misión de evitar que traigan el titán fundador Grisa continuaría siendo doctor y tal vez haya tenido a otro hijo Para evitar confusiones Digamos que lo llamaron Eren El mismo nombre del fallecido tío de Diana El espía sucesor de Kruger miraría a los guerreros conversando Cuando sale un titán del suelo y se come a Marcel Seguido ve a los niños alejarse Pensó misión cumplida Creyó que los guerreros cancelarían su misión Para regresar al titán mandíbula a la nación Marley Pero no regresaron El sucesor de Kruger bajaría del árbol donde se había escondido en la noche Y fue a donde Ymir Observó Una mujer pecosa Alta Desnuda Muy bonita Como terminó siendo un titán Se preguntó Ymir despertó y al verlo sintió miedo y a la vez vergüenza Viendo esto Se alejó y se cubrió sus partes El tipo igualmente se alejó y se quitó la camisa Y se la dio a Ymir para que se cubra Y le pregunta ¿Quién eres? Ymir le contó lo que algún día ella fue El tipo igualmente le contó que es un restaurador del día Y que estaba ahí para para arruinar la misión de los guerreros Y estaba esperando que los guerreros volvieran por ella Ymir le pidió ¿Quién eres a Marley? El hombre aceptó porque pensó que el titán mandíbula Estaría mejor en los restauradores que en los guerreros o perdido Dijo Está bien Pero advierto que no es bonito como regresar En modo titán tuvo que nadar Hasta encontrar un barco en el mar Ahí salió del titán y se metieron al barco Haciéndose pasar por náufragos Somos del Iberio Llegan al Iberio Se van donde los restauradores del día Y les presenta a Ymir La titán mandíbula Ahora el titán mandíbula está con los restauradores Habría que volver a continuar la misión Al mes siguiente Llega Aisla y es encontrado por el cuerpo de exploración Y llevado a la muralla rosa Que raro ¿Un hombre aquí acaso ha sobrevivido este mes afuera? Si Mucha suerte Responde Se metió y buscaría encontrar al rey antes que los guerreros Frieda Reis toma el suero acorazado para tapar el muro Tapa el muro Les borra las memorias a los habitantes y regresa Los guerreros notan eso Por lo que los guerreros destruyen otra puerta del muro Y se quedan esperando la respuesta La reina fue Entonces aparece el titán acorazado ¿Quién crees que tendría el titán simio? ¿Qué pasara en la siguiente parte? Escribelo En Los Comentarios Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hambre gitana Conjuro a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé El La 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 Gracias.